A las seis y media Pereira oyó que llamaban a la puerta, pero ya estaba despierto, sostiene. Sostiene Pereira que a las nueve de la mañana bajó la escalera que conduce a la playa de la clínica. Regresó a Lisboa y buena parte de agosto transcurrió como si nada, sostiene Pereira. A la mañana siguiente Pereira se levantó muy temprano, sostiene, y fue a buscar al padre Antonio. Al día siguiente por la mañana Pereira fue despertado por el teléfono, sostiene. Al día siguiente Pereira permaneció en su casa, sostiene, se levantó tarde, desayunó y guardó la novela. El niño del cazador iba todos los días a la montaña detrás de su padre con el zurrón y el pan. A la noche volvían con cinturones de paloma y liebre, con las piernas salpicadas de gotita roja que poco a poco se volvían negra. El niño del cazador expiraba en el chozo de rama, oía los tiros y los contaba en voz baja. A la noche, tropezando con las piebras, sentía los picos de las palomas, de las perdices y las codornices, de los tordos martilleando en su rodilla. El niño del cazador soñaba hasta el alba en cacerías con escopetas y con perros. Una noche de gran luna, el niño del cazador robó la escopeta y se fue en busca de los árboles, camino arriba. El niño cazó todas las estrellas de la noche, las alondras blancas, las liebres azules, las palomas verdes, las hojas doradas y el viento puntiagudo. Cazó el miedo, el frío, la oscuridad. Cuando le bajaron, en la aurora, la madre vio que el rocío de la madrugada, vuelto rojo como el vino, salpicaba la rodilla blanca del tonto niño cazador. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Le doy mi cuerpo para lo que pisen. Yo, que no soy piedra sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega.